Este mes gané más de 2.400 dólares por reaccionar a videos en Facebook Sí, es verdad, hasta yo estoy sorprendido de lo fácil que es Y ni siquiera son buenos videos, solamente es mi cabeza flotando mientras algo sucede en el fondo Y me toma una hora al día programar y grabar más de 20 videos Y literalmente estoy ganando más en Facebook haciendo esto que en YouTube subiendo dos videos a la semana Que me toman entre 6 u 8 horas en terminar Sí, ya sé, yo también sigo impactado con lo que te acabo de decir Pero pues aprovechemos el bug juntos Hola nenes, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas Y te recomiendo muchísimo que antes de continuar con este video Veas este primer video que subí hace unas semanas En ese video explico cómo puedes monetizar una página de Facebook paso a paso desde cero Y en este video te voy a mostrar cómo es que hago el contenido para poder monetizarlo en Facebook Ya que muchísimas personas de verdad me estuvieron preguntando Cómo es que reaccionaba a los videos o cómo es que encontraba a qué reaccionar Y pues hoy te voy a explicar todo eso Lo bueno de este método es que solamente vamos a necesitar Nuestro teléfono Y ya si tienes, si quieres, si tienes la oportunidad Una computadora No es obligatorio tener una Pero sí es más fácil, es más rápido hacerlo Primero, ¿cómo conseguimos los videos? Mi manera para conseguir los videos es literalmente entrar a TikTok y buscarlos Si esto no tiene ciencia, página o algún truco Solamente entra a TikTok y comienza a buscar videos a los cuales crees que se les pueda reaccionar Mi novia y yo tenemos varios perfiles en TikTok Y estos perfiles extras que tenemos los usamos para buscar el contenido y publicarlo ahí mismo en TikTok Más adelante vas a entender el por qué Mi primera recomendación para que siempre encuentres contenido al cual puedas reaccionar Es que entrenes esos perfiles de TikTok Pues para que siempre te muestren el contenido que estás buscando En uno de mis perfiles siempre me aparecen cosas de bebés Y esto es porque siempre que me aparece algo relacionado con los bebés Le doy like, lo comparto o lo veo por más tiempo De esta manera le estoy diciendo al algoritmo de TikTok Que ese tipo de contenido me interesa Y el algoritmo obviamente me va a querer mostrar más Y así también tengo otra de deportes, otra de maquillaje, etc Así que cuando necesito encontrar algún tipo de contenido en específico para algunas de mis páginas Pues nada más cambio de perfil en TikTok y siempre encuentro muchos videos Y ahora sí, ¿cómo es que se hace la bendita reacción? Y la verdad es que no hay cosa más fácil en el mundo Cuando tengamos el TikTok al cual queramos reaccionar Le damos un toque en donde dice compartir Buscamos la opción que diga Duo Aquí abajito seleccionamos la primera opción Y muy importante, no olvides activar aquí tu micrófono O no se va a escuchar nada cuando hables Si esta opción de Duo te parece desactivada Significa que no lo vas a poder hacer Porque el autor original no quiere que le reacciones o le hagas un Duo No con todos vas a poder hacer esto Y también te recomiendo que no reacciones a contenido de otros creadores ni de famosos Como lo comenté en el primer video que subí que te dije que fueras a ver Intenta siempre reaccionar más a videos cotidianos virales Que si el perrito hizo un truco Que si el bebé hizo una travesura Y más cosas así Cosas que grabaría tu tía y la subiría a Facebook Piensa así, te va a funcionar Y ahora sí, le picas en grabar Y pues ya, haces tu gran reacción, ¿verdad? Uf, qué difícil es mi trabajo Dios mío Mira cómo reacciono Dios, soy el mejor reaccionando Te recomiendo que siempre grabes con el micrófono De tus audífonos O con algún micrófono conectado Yo ya hasta me compré un micrófono inalámbrico Bien mamalón carísimo de París Pues para que se viera más mamón mis videos Y se escuchara mejor Cuando termines de reaccionar Es muy importante que hagas lo siguiente que te voy a mostrar Vas a picarle aquí a la flechita Volumen Vas a bajar por completo el sonido añadido El sonido original Lo dejas así bajito Tal cual lo puedes ver en el video Damos en listo Siguiente Y ahora sí Ya lo puedes publicar Sí, es importante que lo publiques Te explico rápidamente qué fue lo que hicimos Debes eliminar siempre el audio del video Al cual estás reaccionando Para que nunca tengas problemas de copyright Por eso le bajamos todo aquí Donde dice audio añadido Y también le bajamos donde dice audio original Porque TikTok suele saturar el micrófono Sí, esa barrita es nuestro audio hablando Así que como siempre me pasaba este error De que se saturaba el video Encontré esta solución De que si lo bajas y lo dejas muy bajito El video suena bien O sea, suena fuerte Pero ya no satura Aquí básicamente ya casi terminamos Solamente queda lo más sencillo de todo Que es descargar los TikToks que ya publicaste Pero sin marca de agua Y publicarlos en Facebook o programarlos Pero antes Tienes que saber que en Owing3D Podrás encontrar los mejores diseños Para tus streams en paquetes animados Con todo lo que necesitas Para verte bien en directo También podrás utilizar su herramienta Para crear emotes personalizados En menos de 5 minutos Y si utilizas el código DUOD2 O el link de la descripción Recibirás un 50% de descuento En todas tus compras Y apoyas al canal Para descargar los TikToks sin marca de agua Solo tenemos que copiar el link del video Que queramos descargar Entrar a la página SS TikTok Te dejo el link en la descripción Pegar el link aquí Clic en descargar Y después en Sin marca de agua De esta manera Se va a descargar el TikTok Sin ninguna marca de agua Esta página también funciona Desde tu celular Así que no es a fuerzas Una computadora Como ya te lo había dicho Y si Es el mismo procedimiento Que acabas de ver Y ya en nuestro perfil De la página En la cual vamos a publicar El contenido Damos clic en Meta Business Esperamos a que cargue Clic en Planificación Crear publicación Reel Seleccionamos el reel Ponemos una descripción Con hashtags Que tengan que ver Con nuestro contenido Y en compartir Podrás publicarlo En ese momento O programarlo Para más tarde Como ya lo dije Lo que yo hago Es grabar unos 10 20 o 30 reels En un día Y dejarlos programados Para toda la semana Así solamente Tengo que preocuparme Por grabar un día Y los demás días Pues simplemente veo Como va subiendo Los ingresos Antes de terminar Me gustaría darte Algunos consejos extras Que la verdad A mi me ha servido Muchísimo saberlos Te recomiendo Que tus páginas Siempre tengan Un nicho en específico O sea No subas por subir Lo que sea Si va a ser de animalitos Sube de animalitos Si va a ser de bebés De bebés Etcétera Si te da vergüenza Mostrar tu rostro En las video reacciones He visto canales Que monetizan Utilizando máscaras Entonces significa Que si se puede Pero nunca lo he intentado Ni se te ocurra Utilizar música O audios Neta Tienes que quitarle Siempre volumen A todos los TikToks Que subas Porque Facebook Es muy perro Para el copyright También te puedo Recomendar Que te crees Una cuenta de Instagram Y la vincules Con tu página Donde subes Tus reacciones A veces los videos Que publicas en Facebook También se recomiendan En Instagram Y si Te los pagan Y por último Y creo que es el consejo Más importante Intenta mínimo Hacer 3 streams Por semana Hasta que consigas La monetización Ya después De que consigas La monetización No es tan importante Hacer streams De hecho yo tengo Meses sin hacer streams En las páginas Que ya monetizo Y no tengo ningún problema Y eso sería Básicamente todo Y si este es El primer video Que ves Sobre cómo ganar dinero En Facebook Por favor Ve a ver este video Que está apareciendo En pantalla Ya que en este video Te voy a explicar Cómo es que puedes Monetizar una página Paso a paso Desde cero Dale click Nos vemos en este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!